Un oficial de la Policía Metropolitana de Guadalajara fue herido con arma de fuego luego de un enfrentamiento contra civiles. Fue luego de que elementos motorizados de la Policía Metropolitana visualizaban a tres personas con aspecto sospechoso que quisieron acercarse a estos para una revisión en los cruces de las calles Monte Roque y Sierra Maliciosa, en la colonia Lomas del Mirador Etapa 8, que los sujetos comenzaron a disparar en contra de los oficiales sin propio aviso, por lo que estos repelieron la agresión. Sin embargo, uno de los oficiales terminó con una herida de bala en su hombro luego del enfrentamiento que se llevó a cabo fuera de un domicilio ubicado en los cruces mencionados. Luego del enfrentamiento, dos hombres y una mujer fueron detenidos en el lugar y se les fueron aseguradas dos armas de fuego de bajo calibre y una bolsa con droga en su interior, de la cual hasta el momento no se han dado detalles. El oficial de la Metropolitana fue trasladado a un centro de salud en estado regular para ser revisado detenidamente y descartar algún problema en su sistema ocio, ya que una bala iba incrustada en su hombro luego de haber recibido un impacto. En el lugar también se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional, así como del Ejército Nacional Mexicano, quienes brindaron el apoyo a la Policía Metropolitana. Hablamos con el comisario de esta corporación y esto nos mencionó. Todo inicia atendiendo un reporte con un operativo especial que tenemos permanente en esta zona de Tlajubuco, que tiene que ver con Lomas del Mirador, Chulavista, Villa Fontana, Acua. Entonces estaban cercando los compañeros motociclistas, traíamos aproximadamente cinco compañeros en motos y por el vehículo rápido se desplazaron. Como estamos viendo, es un operativo coordinado con Fuerzas Federales, con la Policía Municipal. Bajan el reporte por vía radio de que hay detonaciones de arma de fuego aquí en esta parte de atrás, cercana al parquecito que está. Llegan los compañeros, observan a unas personas que cuando los ven, corren y se introducen a una casa. En el momento en que los compañeros se están acercando a verificar a estas personas que se ingresaron al homicidio, les hacen, del interior de la casa les hacen detonaciones y una de ellas impacta a uno de los compañeros, afortunadamente en el hombro, motivo por el cual se refuerza con más presencia y se hacen otras detonaciones más por parte de ellos. Al final se logra realizar la detención de dos masculinos y una femenina que se encontraban en el interior de domicilio con dos armas de fuego de calibre bajo, una calibre 25 y otra calibre 22, con las que primero hacían las detonaciones al aire y después fue la agresión por los compañeros. De igual manera se localiza una parte de droga también y fue bueno lo que tenemos. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.